Música 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 Anegu wa mudha, kora wa mwaki Anyeh chery kati, aah golikie Anyeh namo sate, aah jalapada Akeh raka rapa e tau gaga Anyeh namo sate, aah jalapada Menyeh namo sate, aah jalapada M'kane guamo na, kora wa mwaki Anyeh chery kati, aah golikie Anyeh namo sate, aah jalapada Benyeh namo sate, aah jalapada La verdad es que no podrá corraguamos aquí Y así eres más tío, cojiste 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 Y así eres más tío, cojiste